hola gente 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 miren ay me vine otro día más al mar porque es porque traigo un antojito no tengo ni un pescado a la casa y le digo a la fifín pues vieja vamos yo hace rato que no tenemos un pescado en el refrigerador y pues yo la verdad por los gatos y las gatas no pueden estar sin comer pesca es muy bueno el pescado la neta yo si pescado yo no sé cómo le vas a hacer pero tienes que sacar un pescado porque si no vas a ver ya me invitaste a desayunar pescado y pues están llegando los genes y apúrate está nublado bien raro sin aire vamos a ver qué pasa está sofocado como dicen luego esta es la primera parada que tenemos por la carretera que va hacia las glorias dicen que está vamos a ver cómo está para allá porque parece ser que el mar está muy alto vamos a ver ahorita pues tírale aquí vamos a dar un saludazo a todos los granjeros leves saludazo saludazo a mi compa arnoldo romo se te va a enredar en las ramas ahí 10 ojalá y saque si tú fueras pescado fueras tonto si tú fueras pescado fueras tonto que no tiene que buscar el modo de salvarse pues así como que sí como que sí como que nada sí 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 ojalá hay que traiga que traiga pero que esté bueno para comer no nomás que traiga a ver cómo se traiga a ver vamos a ver una curvina en que sea una curvina hoy y está bien fan� en gozo Ay, yo miro pero uno muy chiquillo Ni siquiera para la gallón No, 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 miau Yo creo que más adelante Mira, una lengua Una tortilla No, qué tortilla Les voy a comentar, miren, acercan las cámaras Esto, como pueden ver, son bien buenos Pero grandes Pero grandes, claro que sí Échalo al agua para que crezca Lo voy a echar al agua Les comento, esto se llama lenguado Este es un pescado muy fino, miren Es lenguado y pues es como les digo Es muy sabroso Cuando tiene un tamaño ya más grande así Se escama, se saca la tripa y en el sartén O se le quita la pulpa y se hace un bota No, no vamos a echar al agua para que se reproduzca Que crezca Sale crezca Miren gente, nos movimos del lugar hacia otro lugar ¿Por qué? Porque no, no hubo allá Está muy difícil Y de hecho es por esto, miren, por lo que están viendo El agua subió mucho Y no, 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 pues no Muy difícil de hallar producto así Cuando la marea, voy a decir La marea está muy alta El pescado se mete a los montes Anda hacia arriba Y pues la verdad Muy, muy, muy difícil de agarrar ¿Habrá entrada por allá? ¿Para dónde vamos? Yo creo que no A ver, vamos a ver Ahí nos mandaron un video Donde iban en una camioneta para acá Para la pitaya Hacia la pitaya Y no, hombre, iban viendo Donde tienes la gata ¿Ah? Donde está la gata Para llegarle a la gata Yo creo que no vamos a poder Porque está el camino Pues mal Lo que pasa, miren gente Es que cuando está así No tiene caso meter un carro Que está más o menos Porque ya, ya que Ya que se moja Ya que lo mojas Eso ya no tiene remedio Aunque algunos dicen No, que se lave y listo No, mentiras Lo que Ya se moja De agua salada Ya eso ya, ya ahí queda Se pudre Se pudre que hay en pedazos A vuelta de año Y pues La verdad Va a dejar moverle para otro lado Porque está caño Y regresamos, miren Nos tenemos que venir para acá Para este lugar Porque es la única parte Me invitaste a desayunar pescado Y ya no sé Cómo le vayas a hacer Así es que Tienes que Tienes que Uno y uno Pero qué raro está el mar Para allá para mar alto Está un oleaje bien alto Bien bravo Bien bravo Así es Como que anda mal tiempo ¿Verdad? Y se siente primero Para allá para Por el mar Pega primero Digo Pobre Pobre Nada Y ahora Y ahora ¿Va a quedar en vano Más grandes? Más grandes Ay mojarrita Más grandes Llama Las que están más grandes Tú estás muy chica Tú te vas a ir Pero al agua El sartén Todavía no te toca Te vamos a echar Al agua Diren Diren Está llanta Pero no se pegan No 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 Entre las chicas Entre las chicas Debe de haber Una grande O yo no sé Tú me tienes que cumplir Vamos a Vamos a tirarle otro Le vamos a tirar otro Para que le A lo mejor Por ahí está Bueno gente Miren Pues miren Watch No más Lo que pasa Aquí Que hay Un comerío Y miren Las larvitas Están muy chicas Pero miren Esta Esta ya marca Para el sartén Para el sartén Ya De perdida Las vamos a probar Una para ti Otra para mi Estas se van al agua Están muy pequeñas Bueno gente Y miren Los que sacamos Después como de 20 Tarrayazos Ya me cansé Pero Con las ganas No nos vamos a quedar De comer pescado Miren Cuatro mojarras Dos y dos Son cuatro Yo pensé que nos íbamos a jugar Un volado La verdad Porque Había sacado Una primero Y no sacaba otra Y otra Dije yo no Pues nos vamos a tener Que echar un volado Dos para ti Y dos para mi Mira Dos grandecitas Dos chicas Más o menos Pero Va a ser una y una Una grande para ti Y una mediana Para mi O sea Así va a ser Mira Es lo que vamos a botanear Con unos frijolitos Bueno gente Ahorita regresamos Bueno gente Ay después de limpiarlos Miren Esto lo que va a chillar En el sartén ahorita Con eso nomás Ay fifi Fifi Traigo hambre Hambre Pues tú me invitaste a desayunar Y pobre Si nomás no hubieras Agarrar un pescado Yo no sé Porque no traemos dinero Para ir a comprar nada Mira Ahí está un pedazo De cebolla Y un chile Para que agarre sabor Ándale Ándale Pícalo Porque Si no Va a botar Mira que bonito El paisaje Está medio nubladito Yo pensaba que yo Así Échaselo Así El chiste Que agarre sabor El aceite Pues Si no hubiéramos Arropezcado Yo creo que hubiéramos Comido cebolla Con chile O tomate Con sal Ajá Eso Lo que pasa Que está muy alto El El oleaje Todo El mar Como que no Está muy bravo Casi muerde El mar Miren Esto es para que agarre Sabor El aceite A mí me gusta más Que sea con leña Pero En esta ocasión Es temprano No podemos Ni hacer leña Ahorita Sí Velo echando Van a decir Ay Qué bonito Pero Sí Qué bonito Miren Vamos a echar dos Para que sean dos Echados Te voy a dar Te voy a dar el gusto A ti Tú vas a empezar A comer No pues Es que yo soy La invitada Por eso Tú me dijiste Te voy a invitar A un lugar Y dije yo Mira Llevar a un lugar Pues está bonito El lugar No me puedo quejar Y yo Bueno porque me sacaste Unos pescados Te voy a decir Que estás bonito Pero mira Allá anda mucha gente Queriendo también sacar pescados Sabes si ya sacaría Pescados Ahorita es temprano Aquí son las 8 de la mañana Apenas Pero nos venimos Más temprano Y nos venimos a las 6 No 6 y media Llegamos aquí Sí aquí llegamos Pero anduvimos recorriendo A ver dónde Podíamos sacar unos pescados El detalle es que Se nos pegó la cobija Nos íbamos a levantar A las 5 Antes de las 5 Porque a las 5 Ya aclarece Ya amanece Pero Pero no creo que A esas horas Hagan estado despiertos Los pescados No Es cuando aprovechan De salir Bueno entonces ¿Qué me voy a empezar Primero yo? Por tú Ah bueno Pues ahorita Ahorita volvemos Bueno gente Y regresamos Y miren Ay ya estamos Calentando las tortillas Fifi No la quiero 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 No mi amor Ahí te va Mira Que mal La tienda La Fifi Miren Más El cafecito Y el cafecito Mi amor Claro que si Claro que si Claro que si Ahí te va Mira Tu cafecito Y tu cafecito Ahí te va Mi amor Para que te lo prepares Tú Porque yo La verdad La verdad No A mi el café Les voy a decir Yo voy a preparar Pero el mío Ahorita Me gusta Como ven Es una tacita chica Me gusta Fuerte Fuerte Y con un poquito De azúcar Azúcar A mi me gusta Que esté dulce Y claro Con poquito azúcar Si voy a tomar café Tiene que saber Más a café Que azúcar Ay miren Que chulada Y con salsa mariquera Del gato Para Hagan sus pedidos Gente Esta salsa Está muy buena 687-366-8906 Ahí está Para los pedidos Miren Hay que comer Hay que comer Bueno Vamos a voltearla Porque también yo Ahora te vas a ver Comer un rato A mi Si mi amor Porque tu siempre Comes primero Andale pues Fifi Sale Y la Fifi Come Así Mi Fifi Mi Fifi Mira Con su pedazo De tomate Miren Como sufre No te vayas A caer ahí Miren Y con su cafecito Y sus pecesitos Miren La neta Así me gusta El pescado A mi No muy frito Por que Porque allá frito Se le pega La carnita Al hueso Y no me gusta Así Dorado No Así en cuanto Se coce No Voy a poner Otra Porque La neta Yo quise La masa Pero a él Le gustan Las de harina Si A mi Me gustan Con de harina Alguien que te dijo Que de harina Estaba muy malo Y malo Va a estar Es que hay de gustos A gustos Gente Así es A él le gusta de harina Ya ves A mi no me gusta Con de harina Pero pues Ni modo A él le gusta Y que le voy a hacer Fifi Ay Ahí está Ay mira Él no aguanto Él no aguanto Gente Yo voy a pegar La entrada Ah bueno Ya ves Yo acuérdese Que si aguanto No pues tú Pero yo Yo la neta Allá está Tu tomate También Aquí está Mira Y tú También te traje Frijolitos Frijolitos Titos Titos Miren Ahora si Le vamos a poner La sabecita El tomatito Miren Titos 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 Un saludazo Para todos los Titos Y miren Ay Bien Ahora si Así me gusta A mi El peje El peje El peje Con Tantito Tantito De este Mayoneza Miren Ay La cuchara Faltó Pero No pasa nada Traje dos cucharas Nada más Si Pero A la salsita Marisquera Miren Guache Nomás Se lo vuelvo A repetir 687 Para los pedidos 366 8906 Miren Guache Se nomás Ah Si Me la tapaste Eres tramposa Pero Ahora si Ay Provechito Para todos Los que estén Desayunando Ahorita Uy A la orella Del mar Con el canto Los pájaros Y Desayunando Desayunando En playa La encenadita Gentes Venga los domingos Los fines de semana Ahora en vacaciones Se los recomiendo Y si tienen una atarraya Se la traen Y también pueden atarrayar Pero cuidado Con Los niños Que se anden bañando Mira Pipi Ahora Mira A pasar Que enchiloso El chile ese Con frijolitos Mira Guache Lo más gente Deben la idea Cuando va a ser malo el frijol Nunca El frijol El frijol Cabe donde sea Se puede acompañar Con cualquiera comida Miren Así Carnita Y la salsita Salsita mariquera Y Y Y Niña Acá Bueno gente Pues desde aquí Desde el mar Miren Nos vamos A despedir Háganlo Ustedes también Pescados fritos Con Verdurita Y tortitas Y harina Son muy sabrosos Bueno Ahí los dejo Nos despedimos Bye 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 Bye